Si tú eres de los que de vez en cuando te sale este mensaje de fallo en la actualización push del dispositivo Shelly, quédate hasta el final del vídeo que te voy a explicar cómo solucionarlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Orate y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, en mi caso era habitual, ahora ya solo me pasa en este y por eso aprovecho para hacer el vídeo porque ya he probado que esto realmente me funciona y ya no me ha vuelto a dar este problema. Que me aparecía este mensaje de fallo en la actualización push del dispositivo Shelly. En casa tengo creo 4 o 5 dispositivos Shelly y en todos me iba saliendo este mensaje. Al final pues investigué a ver por qué era y ya encontré cómo solucionarlo y hoy os lo voy a compartir con el último dispositivo que me falta para reparar. Así que venga, vamos ya al ordenador que no quiero alargar mucho este vídeo y vemos cómo solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la interfaz web del dispositivo Shelly y esto lo hacemos tecleando la dirección IP del dispositivo. Lo podemos hacer desde el ordenador, desde el teléfono, desde la tablet. A mí yo estoy acostumbrado a trabajar en el PC, después lo hago desde el PC, pero que bueno, si tú lo haces en tablet o en teléfono también te tiene que funcionar. Simplemente introduce la dirección IP del dispositivo y ya podrás acceder a la interfaz web. Si no sabes la IP de tu dispositivo Shelly, tienes aquí el mensaje. Vamos a verlo, configuración. Aquí tengo el mensaje. Si entro aquí, aquí me está diciendo la IP. Simplemente pues copia esto, va a una página nueva, lo pegamos. Así vamos a ver que es exactamente así y aquí lo tenemos. Ya sabemos la IP de nuestro dispositivo Shelly que tiene el problema. Ahora vamos a entrar aquí a Internet and Security. Una vez estamos aquí, vamos a Advanced, avanzado. No sé si lo vas a tener en español o en inglés, pero bueno, el caso es este, avanzado o Advanced. Aquí está el problema. Tenemos activado el Enable Call OT, pero no tenemos aquí donde tiene que actualizar. Después vamos a borrar esto y aquí vamos a poner la dirección IP de nuestro Home Assistant. Seguido del puerto 5683. Aquí vemos que a mí ya me aparece porque ya lo he hecho en otros dispositivos, como he dicho antes. Pues lo voy a seleccionar y aquí lo tengo. Es poner la IP de nuestro Home Assistant sin HTTP ni nada. A secas, 192.168, bueno, lo que tú tengas, 2.5683. Vale, y le damos en Guardar. Una vez ha guardado, vamos arriba, vamos a entrar a Settings. Vamos a venir aquí a, a ver que lo vea, Device Reward. Esto es para reiniciar el dispositivo. Le digo que sí y con esto se aplicará la nueva configuración. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Una vez ha reiniciado, vamos a entrar aquí para verificar que se hayan guardado bien los cambios avanzado. Y como vemos, pues ahora ya tenemos correctamente configurado. Y como podéis ver, en Home Assistant me ha desaparecido ya el aviso de que fallaba. Yo no lo he borrado en ningún caso. Me ha desaparecido solo. Bueno, pues ya hemos visto que en principio es muy fácil de arreglar esto. Simplemente pues tenemos que poner la IP de nuestro Home Assistant y el puerto correcto. Si una vez hecho esto aquí en Home Assistant no te desaparece el aviso, es que el cortafuegos puede estar bloqueando el puerto. A mí no me ha pasado nunca, pero he leído que hay casos que puede que el cortafuegos bloquee este puerto y que después hay que entrar a la configuración del cortafuegos que tengas y habilitar este puerto. A partir de aquí, pues ya hemos visto el aviso desaparece y a mí ya no me he envuelto a salir. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!